¡Muy bien! Amigas y amigos, señoras y señores, y en esta ocasión seguimos con tu programa ¡A todo ritmo! Bueno, sí, Chacito, muchas gracias, ¿ok? Amigas y amigos, para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción de contar con una de las mejores agrupaciones del Perú. El número uno del centro del Perú está con nosotros, Sur Andino. ¡Oh! Bienvenido, Freddy, Wilmer, Michael, Roger, y bueno, y toda la batería seria. Mi querido, mi querido Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Richard? Encantadísimo de estar en tu programa. Además puede gozar de tu linda amistad. Muchas gracias a Ben Star. Sí, gracias a ti, Freddy, y gracias por aceptar nuestra invitación y visitarnos aquí en el programa. Nosotros sumamente contentísimos. Y bueno, vamos a platicar muchas cosas más. Wilmer, ¿cómo estás? Bienvenido también, Wilmer. Richard Huancaya. Nos conocemos también desde hace mucho tiempo, desde la chiquititud, cuando estábamos con los OVNIs del Perú. Esos años hermosos. Es un gusto de nuevamente estar con Sur Andino en esta oportunidad, llevando nuestra música del Valle del Mantaro para el Perú y el mundo. Claro que sí. Por acá, un saludo de Michael. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Hola, Richard. Muchas gracias por la invitación a Tele Star. Y hoy estamos así de calor, sudando, como Buenos Serranos. Bravísimo. Se nota, ¿no? Se nota. Lo que pasa es que el verano no se quiere ir aquí. Está fregado el calor. Muy bien, Freddy, cuéntanos, a ver, ¿cómo así nace Sur Andino? Para que la gente conozca y sepe de Sur Andino. ¿Hace cuánto tiempo? Brevemente, papá. Cumplemos 16 años este año y lo celebramos aquí en Lima, lo celebramos en Ayacucho y lo celebramos en Huancay. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Grandes eventos. ¿Cómo así nace, a ver? Cuéntame. Wilmer es uno de los fundadores. Soy un dinosaurio del grupo Richard, así es. ¿Cómo fue, a ver? Cuéntame. Un año 2008, efectivamente, nace el grupo, con esa fusión de Sur Andino, música andina del Sur, ¿no? Entonces, de ahí salió este hermoso proyecto y este año estamos cumpliendo 16 años. Y contarte, pues, que definitivamente en un inicio pasaron muchos integrantes por la agrupación que decidieron también abrirse y hacer su propio camino, como cualquiera, ¿no? En cualquier empresa. Y yo fui el único tergo que me quedó. Y ahora de la mano con tremendos músicos talentosos, músicos profesionales. Ajá. Río Romero, Michael Anasca, Roger Aguirre. Tenemos aquí a nuestro querido Andrés. ¡Ay, ay! A Justin, Yoyo, Sanders, el más pipiolo, Danilo. Dieciocho añitos. Y nuestro querido colágeno, Fred Mayma, también. Somos un equipo que estamos con todas las pilas de dejar huellas en el Perú. ¡Qué bonito, qué bonito! Y vamos a seguir hablando y conociendo un poco más de Sur Andino, pero vamos con la parte musical. Ahí primicia, me parece, novedad, mi querido Wilmer. Se viene lo nuevo de Sur Andino. Bueno, esta canción, creo que es un guaynito, el corazoncito. Este corazoncito. Este corazoncito. Composición de Michael Anasca. Perfecto, vamos con esa canción y luego seguiremos con los demás. ¿Les parece? Aquí en Tu Problema, todo ritmo, Sur Andino. Este corazoncito. ¡Adelante! ¡Ah! 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 Son Andino's! ¡Ah! 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 Este corazoncito Te ha decidido olvidar Este corazoncito Te ha decidido borrar ¿Por qué tú Dejaste un herida aquí? Y por ti Tu voz para olvidar Este corazoncito Algún día te olvidará Algún día Solo me hacía sufrir Solo me hacía llorar Solo me hacía sufrir Solo me hacía llorar ¿Por qué tú Dejaste un herida aquí? Y por ti Toco para olvidar Ya no quiero saber Nunca más de ti ¿Por qué tú Solo me hacía sufrir? Y de ti De ti De ti Ya me olvidé Ya no quiero saber Nunca más de ti ¿Por qué tú Solo me hacía llorar? Y de ti De ti De ti Ya me olvidé Y de ti De ti Ya me olvidé Eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Wow! Este corazoncito Ahora sí, bajame al fondo musical Mi querido chatito ¡Qué linda canción! Michael, ¿cómo así nació la canción? A ver, ¿a quién le dedicaste esa canción? ¿O cómo nació? Tú sabes que hay chicas Es que nos dejan Sí, ¿no? Vacía el corazón Y la billetera también Ah, ¿alguien que te dejó? Sí, sí Por ahí empieza siempre A todo O toda canción Nace De un sentimiento profundo Y tiene una historia, ¿no? ¿Cuántas veces te ha roto el corazón? Un par de veces Nomás Pero De esas De esas Este Experiencias Salen bonitas canciones No, obviamente Creo Por eso dicen Los borrachos Y los Sufridos Hacen Bonitas canciones Hacen buenos éxitos Buenas canciones Bonitas, ¿no? Sí, sí, sí Sobre todo los borrachos Sí Bueno, mi amor Así dicen No me diga que te nació Alguna de esas Uy, total Bueno Bueno, así pues Ahí nace la canción Es uno cuando está Excepcional Ahí sale la canción Hablando de temas Mi querido Freddy Este Bueno, ¿cuántos temas ya? ¿Cuántas producciones En el haber de Surandino, Freddy? Bueno Tenemos Dos discos de estudio Y tenemos Más producciones En vivo Que en estudio Ajá Entonces nuestras producciones En vivo De alguna manera Nos han abierto Más las puertas Porque Ahí es cuando Conoces a un artista En el en vivo ¿No? Sí, pues lógico Y entonces A veces las producciones En estudio Son muy bonitas Ajá Bien limpiecitas Todo Pero No son la verdad Entonces Nuestras producciones En vivo Son pues Las que nos han abierto Las puertas Digamos Sí, sí Y por cierto El que les abrió Bastante Bastante A la puerta Fue Yo creo que El tema Rico Rico ¿Cómo nació Rico Rico? A ver Freddy Michael Igual ¿Está bien igual? El culpable Él es caserito A ver Michael Cuenta ¿Cómo nació Rico Rico? El tema nació en pandemia Recuerdo que estábamos Buscando un tema Freddy me dice Oye Comparte un Santiago Yo le digo Sí, tengo ahí un Santiago Hay que probar Y en pandemia Nació el Santiago O sea Mientras que otros Estaban tal vez Trabajando en otras cosas Porque a los músicos Nos fue un poco mal Sí fue Y nosotros seguíamos produciendo Seguíamos grabando Y creo que ese es El éxito De nosotros La perseverancia ¿Pensaste que esa canción Iba a tener un jale Como ahora? Creo que nadie piensa eso Y además creo que lanzaron Durante ese tiempo Y como que todavía no funcionaba Cuando lanzaron ¿Verdad? Porque el año pasado Sí reventó Sí, pero el tema Está Antes de pandemia Creo No, no Fue pandemia Sí, sí Lo lanzamos en pandemia El mismo pandemia Y obviamente el primer año Sí fue No pasó nada Claro Segundo Yo había escuchado Pero sí tenía su jale Había personas Que nos decían Esa canción está simpática Si no hubiera habido pandemia Uy Lo hubieran hecho linda Y nosotros Pero estábamos Sí, ¿no? Se encajaron Sí, tenía su swing Pero pasó sus etapas Porque en Huancayo Estuvo de modo un tiempo Luego en otro sitio Ahora recién en Lima Sí, sí, ahora Todo el Perú Después de cuatro años Sí, sí Cuatro años ya no Asustado El año pasado Y parece que recién el tema Tendría un año Algo así No, acá en Lima es novedad Parece que recién Han soltado hace un poquito Acá en Lima es novedad Yo sé que en Huancayo Fue boom el año pasado En Huancayo Todo el Valle del Mantegro Que el año pasado Fue todo un boom Y a mí también me sorprendió Los niños Si tú sabes que en los colegios Hay eventos Este Festivales de danza Y todo esto Sí, sí Todos los colegios Sabidos y por haber Siempre bailando Nuestro Santiago Claro que sí Bueno, Santiago Pues algún ritmo novedoso Que por cierto No hacía mucho Porque ustedes estaban Haciendo lo que era Tunantada Música latinoamericana ¿Cierto? Sí, sí, papá Por supuesto Que por cierto La voz de Wilmer Con el tema Que también sonó bastante Fue que hicieron El dúo con Susan ¿Verdad? Sí, sí Con Susan del Perú Y pues digamos Que también Ese fue una de las canciones Que de alguna manera Pues hay Un poquito Nos impulsó ¿No? Sí, sí Pero teníamos Que seguir trabajando Para poder Este Para lograr Estos objetivos Que finalmente No se sabe Tú sabes La música es incierta Así es Incierta A veces le pone Todo el cerebro Y no funciona A veces Un algo sencillo Y fun Funciona Yo no Wilmer Bueno Tú ves que tienes años En la música Tú sabes De toda esa cosa Pues Mi cariño Wilmer A propósito Ahora hay una Tunantadita también ¿Cierto? Sí En la tunantada Dime la verdad Ajá Del maestro Fabián Del maestro Javier Fabián Javier Fabián Camarena ¿No? ¿Qué te parece Si nos presentas Por favor Y nos cantas Esa canción Esa canción Mi querido Con mucho cariño Con la introducción Del violín Mágico Del maestro De maestros Ahorita hablamos De hoy Roger ¿Ya? Ay, ay, ay Con esta hermosa canción Dime la verdad A ritmo de Tunantada A todo ritmo Aquí en Telestad de Televisión Sur Andino Hermosos recuerdos Quedarán Si algún día Si algún día Nos aleje el destino Sur Andino Sentimiento hecho canción Javier Fabián Camarena Triste será mañana Si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor No te vayas No me hagas daño Mi amor Triste será mañana Si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor No te vayas No me hagas daño Mi amor ¿Quién te hizo cambiar? Dime amorcito Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿Quién es otro amor? Dime amorcito Dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿Quién te hizo cambiar? Amor mío Dímelo ¿Quién es otro amor? ¿Quién es otro amor? Dime amor Triste será mañana Si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor ¿Quién es otro amor? ¿Quién es otro amor? Dime amorcito Dime amorcito No quiero que juegues Con mi cariño ¿Quién es otro amor? ¿Quién es otro amor? Hermosos recuerdos Hermosos recuerdos ¿Quién es otro amor? ¿Quién es otro amor? Si algún día no sale Que el destino Hermosos recuerdos Quedará Te pido llorando Porque te quise Hermosos recuerdos Hermosos recuerdos Quedará Si algún día no sale Que el destino Hermosos recuerdos Quedará Te pido llorando Porque te quise Y creando éxitos Freddy Romero Music ¡Rustivo! ¡Rustivo Subactivo! ¡Rustivo Subactivo! ¡Rustivo Subactivo! ¡Rustivo Subactivo! ¡Rustivo Subactivo! ¡Rustivo Subactivo! ¡Eso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Burrea, burrea! ¡Y una burra! ¿Cómo dice el huacayo? ¡Burra, burra! ¡Ay, no va! ¡Qué lindo! Oye, espectacular esa canción, no, es un temón, es un temón Y con el estilo de ustedes ya es otra cosa distinta, muchachos Hermosos recuerdos que darán de aquel amor que algún día fue Oye, ¿cuántos amores a propósito? Eh, contaditos, no he sido tan cargoso como aquí algunos Ah, ese es el travieso Por algo le dicen mil amores A propósito, a ver cómo está la situación sentimental ¿Soltero, casado, vio o divorciado? Casadito, felizmente, así es O sea, chicas, tranquilo, con calma, no vaya Freddy, igual, casado también Ah, también Michael Soy el soltero, pero con compromiso Casado con la música, casado con la música Por ahí hay alguien A Roger preguntaría A Roger, ¿cómo está? A propósito, Freddy, ¿cómo así entró a conectarse y bien como se debe Roger Aguirre? Bueno, papá, es una historia muy bonita con nuestro Un día estaba pasando por su cuadradice y no tenía para el pasaje y ahí lo agarró y así lo conocía A ver, Michael, préstame una idea A ver, Roger, ¿es cierto eso no había pasaje o cómo fue? A ver, ¿cómo fue tu ingreso a Surandino? ¿Cómo llegaste a Surandino? Cuéntale en quechua, papá Cuéntale en quechua Amigo Richard, muchas gracias, en primer lugar Bueno, es una historia, mi llegada a Surandino A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Este, eso era en pandemia también Sí Cuando No había chamba Sí, no había chamba No había, pues, verdad, no había, no había De verdad, no había, pues Y ya, pues, mi amigo Freddy y Michael me llamaron para grabar Rico Rico Ajá De ahí nace Ahí nace Amigo Richard, sí, cuando grabamos ya me dieron esa invitación y así Oye, pero tú tienes años de trayectoria y eres uno de los más cotizados en el Santiago, ¿sí o no? ¿Cuántos años es a propósito, Roger? Recorrido Recorrido, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto? Doscientos 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 años Doscientos años Ya han puesto ya ¿Cuántos años? ¿Desde cuántos años tocas el violín? A ver Bueno, este, Richard, yo toco desde mis ocho años Ah, sí Con razón, pues, toda una vida con el violín Este hace llorar el violín más que las mujeres, ¿sí o no? Por eso yo siempre en cada presentación digo Si así toca el violín, ¿cómo hará? Sí, pues El arroz con pollo El rico rico Arroz Oye, ¿con cuántos, este, Roger, cuántos artistas ya has grabado más o menos, ¿te acuerdas? Uf Ah, ya no me recuerdo, Richard No, de verdad Bueno, tantísimo, ¿no? De verdad Creo que con todas las artistas de Santiago ha grabado, ¿no? Y además tiene sus proyectos y todo, pues, hielo Bueno, ¿cómo te sientes de pertenecer ahora a Sur Andino, Freddy? O Freddy, Roger, perdón Feliz amigo Richard Wilmer, Freddy, Michael sabe que soy fiel Y de verdad Y de verdad, y... ¿Ah? A Sur Andino ¡Ah! A Sur Andino A Sur Andino Oye, pero yo te he visto Siempre lo llevo en mi corazón ¿Cómo le haces un día estar con Sur Andino? Bueno, en la época de Santiago, yo sé que ahora sí Estaba con un artista que conocía, estaba con sus hermanos ¿Cómo le hacías que iba para acá, para allá? Te duplicabas, agafabas fotocopias ¿Cómo era la cosa? Fotocopias Oye, ¿tú creo que necesitas ya sacarte copias, ah? Porque por ahí todo el mundo te requiere, ¿sí o no? Su hijito ya está saliendo ¿Su hijito? Ah, sí, fue También, ya está saliendo también Ah, qué bueno, qué bueno Ya, entonces Ahí va el cambio Bien, no, y en éxitos Y que siga hablando con Sur Andino, por favor Muchas gracias, Richard Gracias Muchas gracias En quechua, en quechua, en quechua Yo sé que tú quieras en quechua A ver, un mensaje para toda la gente en quechua A ver Gracias Ahí está, aplausos, muchachos Palmas para el gran Roger Aguirre Buena Excelente Bueno, Freddy, me estaban comentando por ahí Que también ahí están preparando novedades Se vienen novedades Aparte de las tres canciones que ya estamos presentando ahora Sí, papá, por supuesto Tenemos una colaboración que vamos a saltar ahora prontito Con la gran Mariflor Gómez Uy, 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 con la santiaguera Con nuestra cantadora de amor Se viene una colaboración La internacional Arismo de Santiago, imagino Santiago, papá Ah, claro, tendría que ser Santiago duro Uy, uy, uy Hay una gira al exterior Estados Unidos nos vamos en junio ¿En junio? Y volvemos a otra vez ¿Por cuánto tiempo se van? Un mes casi vamos a estar por allá A su, está julio todavía más o menos Sí, junio y julio Perfecto Pero antes de, obviamente, el viaje al extranjero El Día de la Madre Están presentes aquí en Lima El Día de la Madre Justamente estamos aquí en Lima Festejando el aniversario de Mariflor Gómez Y ahí van a cantar, de hecho, la primicia Por supuesto Espectacular va a estar esto Tres Amores Tres Amores Aparte de Tres Amores hay otra canción nueva Volverá Dirás Ahí está Cinco de la mañana también Uy, ah, sus éxitos de Mariflor vienen Espectacular Obviamente, ya el estilo de Sur Andino Ajá Con la compañía de Mariflor De Mariflor Claro Bueno, va a ser espectacular aniversario, amigos Aprovechamos la invitación Y también con acá, con mis amigos de Sur Andino El 12 de mayo En el complejo Angaraes de la carretera central En exclusivo está Sur Andino Estelar ellos Obviamente hay muchísimos más grandes artistas Que estarán, pues, desfilando en el escenario Para la, para aquella ocasión Va a haber una gran sorpresa musical Ya dijeron ellos Estarán con Mariflor cantando Sus temas de Mariflor Y muchas novedades más Mi querido Will, me das la invitación Por favor, para esa fecha Para que toda la gente esté presente Este 12 de mayo Nos reencontramos nuevamente Con la gente de Lima Y qué mejor Celebrando el Día de la Madre De ese ser tan preciado Así es Que algunos todavía lo tienen en vida Y para los que están en el cielo Pues, siempre Con su bendición Seguimos para adelante Les esperamos Celebrando el aniversario De Mariflor Gómez ¿En qué local? 12 de mayo Complejo Angaraes Complejo Angaraes Ya lo saben Compra tu entrada Desde ahora Antes que se agote No, sí, sí, sí Vaya reservando por favor Porque ese es un reventón Que se hace todos los años Y este año Será mucho más todavía Con la presencia de Sur Andino Están todos los muchachos Están Van a venir con su mamá Tienen que tener la mamá pues Sus mamacitas Sus mamacitas, no importa Y si no haya toque No más avisen Porque acá en Lima Hay bastantes chicas Voluntariosas Uy Quieren ser mamás Quieren ser mamás O los pueden adoptar Claro Michael, no hay una invitación Por favor Para el 12 Que estamos en Complejo Angaraes Este domingo 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 12 Así como En la chicha Domingo 12 Nos vemos en el día de la madre Con Mariflor Gómez Sur Andino Para los fit Y muchos artistas más Este domingo 12 Complejo Angaraes Angaraes La cartera central Entrada Horacio Ceballos En el super complejo Angaraes Ahí será el reventón Por el día de la madre Para festejar Como se debe Con el aniversario De Mariflor Gómez Bueno Ahora sí Me va a cantar El éxito del año Y de los años que vienen también Que todo el mundo Seguro que les pide esa canción ¿No Freddy? Me imagino El rico rico Por supuesto Sí, es una canción Que es parte De muchas Lugares que jamás Pensamos llegar Por ejemplo Puno Nunca te voy a ver A un puneño Bailando Santiago Jamás Ayacucho Ayacucho Que está con la onda fuerte Claro Ellos son carnavaleros Pero escuchen esa canción Se olvidan de todo Sí, hace poquito Estuvimos pues Llenando estadio Entonces Es maravilloso Me da mucho gusto Que estén Dejando Pero bien arriba El nombre de nuestro Huancayo querido Y con nuestra música Imagínense que antes En Huancayo Gustaban bastante Los caporales Todo Bolivia Pero ahora es al revés Ahora Bolivia También ya se está rindiendo A la música peruana La turmantá A ustedes Ahora el Santiago Me da mucho gusto Que el Santiago Ahora lo está llevando A otro nivel Porque recuerda Que yo siempre decía El Santiago Bueno gusta bastante Huancayo Huancabelica Carretera Central Lima Y ya está Ahí quedaba Ahora ya es Puno Ahora es La Selva Ahora es Cusco Cusco también Wow ¿Cuánto está por Cusco? ¿Cuánto está por Cusco? Tenemos dos fechas Ahorita confirmadas Junio En Pisac Y estamos después En Octubre En Espinar Oye ustedes ya no paran De su casa ¿No? No verdad Ya no Solamente Transferimos Nomás ya La mantención La responsabilidad Oye ya Freddy Tienen que sacar el bus En todo caso Pues ya caballero Ahí cama Cama bus ¿Ya se viene? Ya se viene El Pikachu bus oficial Su madre Está bien Bueno muchachos No pues tanta chava Merece Merece eso Mariflor Gómez va Va a ser la madrina La madrina No te preocupes La madrina Va a poner todos los asientos Alex Torres Bueno Freddy Gracias por la visita Bueno pues Algo más que tuvieras que añadir Con toda confianza No no Simplemente muchas gracias A Telestar A tu programa A todo ritmo A ti mi querido Richard Muchos éxitos también para ti Gracias A todos los que nos siguen Pueden seguirnos en redes sociales En como Surandino Perú En Instagram En Facebook En TikTok Y Youtube En todas las redes sociales Wilmer Agradeciéndole Muchas gracias Richard Huarcaya Por la oportunidad Y no será la primera vez Volveremos nuevamente Con las nuevas Con los nuevos temas Así es Para toda tu audiencia Un abrazo Surandino Con mucho cariño Claro que sí Michael Muchas gracias por la invitación Richard Saludamos a todos Nuestros hinchas Por ahí Los pequeños Medianos Grandes Y muchas gracias A todos Por seguirnos Gracias por tanto cariño A donde vamos Nos reciben con Cositas Regalitos Fotitos No sabemos ya Cómo agradecerles Muchas gracias de aquí De parte de su amigo Michael Y toda la mancha Sur Surandino Gracias maestro Roger Muchachos Gracias por la visita Y ahora sí Los quiero bailar Lo ver bailar Cantar y saltar Al ritmo del Santiago Rico 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 Un latino con ustedes Aquí en su programa Todo Ritmo Muchachos ¡Woo! Sur, sur, suratino ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Tomando cerezas, traté de olvidarte Ahora que volviste, quieres que te quiera ¿Quieres que te ame? Eso, eso, eso es imposible Eso, eso, yo la corchisiquí ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Tomando cerezas, traté de olvidarte Ahora que volviste, quieres que te quiera ¿Quieres que te ame? Eso, eso, eso es imposible Eso, eso, yo la corchisiquí Tomachay, 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 Tomachay Tengo quien me quiera, tengo quien me mueva Mi corazoncito ya te ha olvidado ¿Quieres que te quiera? ¿Quieres que te ame? ¿Quieres rico o rico? Eso, eso, eso es imposible Eso, eso, yo la corchisiquí Para todos nuestros hermanos en el Perú y el mundo Que lucharán, que luchan por un año mejor Pronto volverán a casa para bailar en rico Neyta sexy Tomachay, Tomachay Tomachay, 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 Tomachay Cómo te quedó el ojo al verme contento Cómo te quedó el ojo al verme sonriendo Cómo te quedó el ojo al verme contento Cómo te quedó el ojo Cholaco Chisiqui Cómo te quedó el ojo al verme contento Cómo te quedó el ojo al verme sonriendo Cómo te quedó el ojo al verme contento Cómo te quedó el ojo Cholaco Chisiqui Vente, vente, saca, saca, las chelas Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.